Hace unos minutos ha finalizado la primera etapa del Rally Cataluña-Costa Brava. Una vez contabilizados los 17 tramos cronometrados de hoy, cabe destacar el duelo que están protagonizando tres pilotos, Carlos Sainz, que es líder, Bruno Savi y el catalán Josep Basas. Salvador Serviá es cuarto a 7 minutos 25 segundos del líder. El objetivo de Sainz en la etapa de hoy era el de aprovechar que el recorrido era asfaltado para distanciarse del francés en unos 4 minutos. Ese tiempo era considerado por Sainz como suficiente para afrontar con garantías la etapa de mañana que al disputarse sobre tierra favorecerá a los Lancia Delta. Finalmente, el objetivo del madrileño no se ha cumplido y únicamente ha podido tener una ventaja de 1 minuto 29 segundos sobre Savi. Esta ventaja podría haber sido mayor de no sufrir un pinchazo que le ha hecho perder medio minuto. El problema también es que hemos pinchado, hemos perdido 35 segundos, pero bueno, yo de alguna manera estoy contento también porque menos dos tramos, hemos hecho todos los mejores tiempos en todos los tramos y bueno, hemos hecho lo que hemos podido, vamos a seguir intentándolo y queda bastante rally todavía y a lo mejor pues o yo o alguien más tiene problemas, ¿no? Yo creo que el rally a etapa de mañana de tierra va a ser difícil. Por su parte, Bruno Savi, reciente ganador del rally de Monte Carlo, esperará mañana para intentar sobre tierra distanciarse del piloto madrileño. Hoy Savi se ha limitado a mostrarse conservador, pero sin permitir que Sainz se distanciase en exceso. Josep Basas es tercero en la clasificación a 2 minutos y 50 segundos del líder. Su BMW con tracción solo a dos ruedas le ha obligado a seguir la misma táctica que Sainz. Una de las incógnitas de este rally radicaba en la actuación de Salvador Serviá al volante de su lancia delta. El coche de Serviá llegó la noche antes del rally a Lloret procedente de Milán y solo pudo ser probado por el piloto unos minutos, por lo que la toma de contacto se ha producido hoy sobre la marcha. Serviá, al igual que Savi, equipados con coches de tracción integral, esperará mañana para atacar.